Hola, bienvenidos a nuestro canal Raycon, hoy te presentamos el horno microondas General Electric JS771 Este horno microondas cuenta con seguro para niños, panel de control digital y un recordatorio de fin de cocción donde el emisor de tono suena 5 veces para recordarnos que la cocción ha finalizado Recuerde que puede adquirir este y todos nuestros productos a través de los créditos Hágale Sin Miedo Para mayor información, contáctenos a través de nuestras redes sociales Almacenes Rayco en Twitter y en Facebook.com slash Almacenes Rayco O en nuestra página web www.almacenerrayco.com Hasta la próxima